La suspicacia dice, yo constituyo el fideicomiso en cuanto a su validez y existencia de acuerdo a la jurisdicción panameña. Pero en cuanto a la administración y las consecuencias del fideicomiso, se ríe por el cantón de Zurich. ¿Y por qué? Porque Suiza es la patria del derecho patrimonial por autonomacia, Suiza tiene todo un expertise en materia de contratos de administración de fortuna, y Panamá solamente presta la parte instrumental. Dos leyes que se aplican sucesivamente a una misma relación jurídica. Eso se llama el depesage. Eso lo puedo hacer justamente dentro de la relación contractual, de acuerdo al artículo 68 del Código de Derecho Internacional Privado, de acuerdo a la Convención de Roma de 1980, artículos 4.1 y 4.2, de permitir que un negocio jurídico pueda en las partes aplicar dos leyes de manera sucesiva a ese mismo negocio. La primera ley es la ley panameña, que permite la validez y la existencia, la forma de la existencia del fideicomiso es de acuerdo a la jurisdicción panameña. Pero los efectos de ese fideicomiso testamentario no los voy a dar en manos de los panameños. Ellos venden muy bien paper companies, pero yo necesito banqueros que me administren el destino del amor perdido ilícito. Y por coincidente confío en la administración suiza y los efectos de la administración de fortuna se ríen por el cantón de Zurich y no por la ley panameña de la existencia del fideicomiso Ross. Bien, el depesage es una característica que permite las relaciones jurídicas de carácter internacional, la acumulación de dos o más leyes que gobiernan una misma relación jurídica de manera sucesiva, no simultánea, sucesiva. Pero al mismo tiempo, en el reino de la libertad, lo que Jürgen Baseloff hablaba del indubio pro libertate, hay también el principio de la desconfianza del ordenamiento jurídico positivo. Cuando yo era joven y estudiaba en la ICC, International Chamber of Commerce, decían que había una petite grande différence entre ser árbitro y ser juez. Los árbitros son neutrales, los jueces son imparciales. ¿Por qué? Porque los jueces siempre fallan en nombre de la república y por autoridad de la ley, mientras que los árbitros fallan en virtud del interés del comercio mundial. Bien, yo aprendí, como el lorito, que los árbitros son neutrales y que los jueces están influenciados por su sentimiento nacional del orden jurídico. Ahora bien, a los 63 años, yo se lo aprendí hace 40 años, yo realizo que los árbitros son tan humanos como los jueces y no he encontrado ningún árbitro inodoro, incoloro e insamoro. Y cuando uno va a un arbitrage, uno tiene que designar los árbitros en función del principio de proximidad cultural. Si yo tengo un contencioso sobre marcas en materia de exportación y de reconocimiento entre el ron de Jamaica, Appleton, que es uno de los mejores del mundo, y el ron abuelo de Panamá, el panel de arbitrage debe ser por lo menos un italiano, un español y un canadiense. Pero si yo tengo un arbitraje compuesto de un canadiense, un británico y un australiano, I am fuck up, que muerto. Principio de proximidad cultural. La cultura somete al derecho, el derecho es una expresión antropológica, y por consiguiente cuando vayan a un arbitraje, tienen que ver la parte del principio de proximidad cultural y el concepto de neutralidad sí es un eufemismo, sí existe una neutralidad, pero esa neutralidad tiene el freno que es el principio de simetría, de proximidad, de empatía cultural. Derecho internacional privado no es conflicto de ley, es tan solo conflicto cultural y conflicto de civilización. Y en materia contenciosa hay que ver quiénes nos gustan. De igual suerte aparece la gran desconfianza de por qué yo tengo que ir a un foro o a una elección de un derecho que considero que es hostil a la libertad de comercio. Tengo que entregar una mercadería de Valparaíso al puerto de Matanza en Cuba y la ley aplicada sería la ley cubana. Pero el ordenamiento jurídico cubano no es flexible. Por consiguiente, tampoco los cubanos quieren aplicar el derecho chileno por reservas recíprocas. Y entonces se aplica una norma supranacional. Esa norma supranacional puede ser una norma convencional como la Convención de Viena del 11 de abril de 1980, si es que Cuba la ha ratificado, dudo mucho, o bien reglas o principios de la exmercatoria. Otro ejemplo sería una carta de crédito confirmada por el Banco chileno emitida por un banco panameño. Ni Panamá ni China se van a someter a un caso de interpretación de la carta de crédito, ni a la jurisdicción chilena ni a la jurisdicción panameña, sino a las reglas de la CCI que crearon los documentos 500, 600 y 700 sobre la interpretación de las cartas de crédito. Y estos documentos son normas mercáticas, normas no positivas, que no son producto de la voluntad del Estado y que quienes mejor pueden interpretar el alcance de esas normas no positivas son los árbitros expertos en materia de derecho de banca y el arbitraje podría ser en la CCI de México o en la CCI de París o en la CCI de Hong Kong. Por consiguiente, las partes pueden escoger un derecho no positivo, un derecho que no sea convencional, tradicional, como la Convención de Viena del 11 de abril de 1980, que es una convención cuasi perfecta, e inclinarse por una lex mercatoria cuando se trata de dos operadores del comercio internacional. Yo peleo mucho en Panamá porque hay un instituto que me reserva el nombre de derecho procesal que habla de los operadores judiciales. Los magistrados de jueces no son operadores judiciales, son funcionarios de ejercicio de jurisdicción nacional y soberano, no tienen nada que ver con los operadores. Salgo que el mensaje que me quieran decir es que los operadores significa que manipulan bien la justicia y la atasan de acuerdo a los intereses encontrados. Pero operadores es simplemente el agente económico generador de riqueza. Igualmente, además de una norma supranacional o normas no positivas como la lex mercatoria, las cartas de crédito, los bill of lading, de los conocimientos de embarque, que sirven de referencia para establecer las causas de responsabilidad, introducen las cláusulas atributivas de jurisdicción o las cláusulas compromisionales de retras, todo dentro del reino de la autonomía, de la voluntad de las partes. Aparecen también otras reglas que son soft law, que son las reglas de UNIDOA, que realmente han perfeccionado los principios que nutren la contratación privada internacional, comenzando con el artículo del preámbulo que habla de que los contratos se ríen por la autonomía de la voluntad de las partes, y sobre todo introducen el principio de la buena fe, de good faith, o de bon foie. El derecho contractual internacional implica muchas cosas, implica la cultura, implica el derecho comparado, y cuando yo estoy en el mundo anglosajón, es totalmente diferente a nosotros. Cuando yo le hablo a un gringo, yo pienso que el gringo me entiende, no, no me entiende, porque el idioma de él es diferente al nuestro, y porque somos antropológicamente de otra cultura. En el derecho norteamericano, en el derecho inglés, no se presume la buena fe. El comercio internacional tiene por finalidad la ventaja y el lucro. Y yo solamente puedo invocar de good faith en los contratos vis-à-vis de una empresa norteamericana o británica siempre cuando lo haya pactado. Por eso el Código de Derecho Internacional Privado, reproduciendo los principios de UNIDRUAD, en algunos aspectos, no en todos, introducimos que los contratos internacionales no solamente serían por la autonomía de la voluntad de las partes, que tiene fuerza de ley, de acuerdo al pensamiento de Potier, y del principio reproducido en el 1545 del Civil Code from Chile, de señalar de que la buena fe está en las tres fases contractuales. En la fase precontractual internacional, contractual y en la ejecución. ¿Y por qué? Porque en la fase precontractual, en las tratativas, yo tengo el derecho a estar informado. Y la buena fe me obliga a la contraparte a darme el suministro de la información que verdaderamente yo oculto en esta negociación. Y en la parte clausular está la interpretación de buena fe de las cláusulas en su perfeccionamiento. Y finalmente, en la ejecución, las reglas de cooperación contractual, que es el destino del derecho internacional privado, la cooperación contractual internacional. Por coincidente, es fundamental saber no solamente conflict of law in contract, sino también comparative law. Yo tengo que saber que el derecho comparado me permite saber con quién estoy negociando. Si estoy negociando con un español que puede tener una simetría de soluciones de conflicto igual, o con alguien que verdaderamente no tiene una posición diametralmente opuesta, como es el mundo de la common law. Bien. El otro aspecto que quería aportar rápidamente es la inferencia del método conflictual en los contratos. La autonomía de la voluntad aparte es una regla de conflicto, pero al mismo tiempo es una regla material. Es anfibológica. Y los contratos internacionales también se someten a principios de orden público. Y Panamá tiene una sociedad fenicia, que es un bazar internacional, una servidumbre de espacio internacional. Uno de los aspectos más duros para las grandes firmas de abogados que me decían, Gilbert, ¿pero por qué? ¿Por qué un contrato puede ser considerado contrario al orden público? Si realmente en la contratación lo único que queda es la regla de perfección de la autonomía. Sí, porque hay algunos principios fundamentales que son orden público interno y orden público internacional. Ejemplo, la exportación de huacas o patrimonios culturales de la cultura y civilización huayní en Panamá exportado a New York. Ese contrato, si se dice, no, se rige por las leyes de Bermudas. Sí, pero el contrato viola el orden público. El objeto del contrato no es susceptible justamente de ser alienado de bien. Por ende, ese es un contrato totalmente nulo en virtud del orden público internacional, que es el mismo orden público interno en este caso. En una ocasión se remató un barco atudero en Panamá, que Panamá tiene leyes imperialistas, reglas de competencia exorbitantes que permiten juzgar a cualquier navío y que se rige por las leyes de Bermudas.